¡Vamos a la pista, todo mundo! Vamos a agarrar pareja, vamos a calentar la pista. Bienvenidos, buenas tardes. Para Dexter TV. Oye, qué bonito dices. Abre la rueda. Doble S de Momoxpa. Y ahí va, chavo, banda. Oye, cómo dices. Dexter TV. Transmitiendo el ambiente sonedero. Vamos a empezar a bailar, buenas tardes. Esta tarde para el... ¡Paro! La reina banda de clavijeros ya presentes. Desde la ciudad de los vientos. Desde Chicago. Dexter TV. Y de Xs. Dexter TV. Aquí huele, Pichico Padre. La rebeldía. ¡Salud para... Para el rubio y su bomboncito. Toda la doble S de Momoxpa. Toda la doble S. ¡Un saludo! Es el rubio y su bomboncito. Se dice que desea estar muy latra. Son para el chino. Y su amor a amor. ¡Desde! Medusa, 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 es la seducción. Llego mi compadre. Llego, se me olvida cómo le dice, güey. Ella no cree en el amor. ¡Dictiva! Para Mr. Vato TV. No se deja enganar, no tengo que enamorar. Ella no cree en el amor. Es que eres bien codo, güey. Se me olvida. Es el chavo de onda. Chavo banda. Toda la doble S. Burro. Toda la doble S. Para el supermanuel y su segura. ¡Échale sabor! ¡Salud para el Bosco! Todos los discípulos de la 94. Llegó mi compadre Cris. ¡Chavo banda! Toda la banda de Xonaca. Toda la banda del Mercado Morelos. Un saludo para ellos. ¡Dij Albi! ¡Samor! ¡A mi compadre! ¡Suken! ¡Burro! ¡Échale sabor! ¡Qué bonito dice! ¡Ya se abrió la rueda! ¡Ya llegó mi valedor de Zúker! ¡Todo es Ingobernable! ¡Esa doble S de Momoxpan! ¡Échale sabor! ¡Para el Mosco! ¡Qué vino de compras! ¡Ese Mosco! ¡Para el Monstruo! ¡Estás viendo que soy sordo, güey, no he dormido! ¡Samor! ¿Y desde la ciudad de los vientos? ¿Desde dónde? ¡Ese es Chicago! ¡Inilox! ¡Eche Exces! ¡Samor! ¡Bada tarde! ¡Só para el Chucky de la Salsa! ¡Ese Chucky de la Salsa! ¡Y la doble S! ¡Va la banda de Momoxpan! ¡Só para el Pequeño Destructor de Gigantes! ¡Ya llegó el sonido! ¡Caravana! ¡El Pequeño Destructor de Gigantes! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas tardes! ¡Estamos carreglando motores hoy! ¡Ese Shucky! ¡Va la banda Ingobernable! ¡Oye qué bonito dice! ¡Só para la Roca y el Monstruo! ¡Y desde la ciudad de los vientos! ¡Oye cómo dice! ¡Bichelón los lobitos! ¡Ya llegó la banda de Sopeta Cerca, Peche! ¡Echale el sabor! ¡Só para los moleros! ¡Ya llegó mis perras del mal! ¡Aquí le está a ti, Rosy! ¡Para el Cachurra! ¡Llega la banda Pantionera! ¡El Molero! ¡Esa tarde ve ser TV! ¡Y ser hermano TV y toda la banda! ¡Só! ¡Para el sonido paraíso! ¡Gabo Gabriel, toda la familia Mendoza, la escalita la bella! ¡Hoy con quién! ¡Borinquen! ¡Só! ¡Ese chavo banda! ¡Y la doble S! ¡Moboxback! ¡Se va! ¡Venga, padre! ¡Plippi! ¡Hoy nos acompaña a ver! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas tardes! Estamos calentando motores hoy en este programa Super Mero Super Especial Super Mero 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 Super M